Música Estudiantes de diferentes ingenierías y escuelas del Instituto Politécnico Nacional afinan los últimos detalles de los alebrijes Cuatlípoli y Politlamatli con los que participarán el próximo 22 de octubre en el desfile y concurso de alebrijes monumentales del Museo de Arte Popular. Y estos dos alebrijes monumentales son por los festejos del 80 aniversario del Instituto Politécnico Nacional y el centenario de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Cuatlípoli es la serpiente que vemos al fondo y representa al Instituto Politécnico Nacional. Si hacemos referencia a nuestro escudo, en el escudo verán que aparece un pequeño matraz y el único animal que aparece en nuestro escudo es la serpiente que se enrolla en el matraz. Y la parte de la tortuga, que es la parte del nombre, representa la perseverancia, la constancia de una institución que lleva 100 años generando ingenieros para el instituto, para el país y que es importante todas esas generaciones que han participado en el desarrollo tecnológico del país. Apoyados por un artesano, alrededor de 30 estudiantes se encargan de la parte de ingeniería, mientras que otros más, junto con voluntarios, trabajan en la parte artística. Sí estamos confundiendo arte y ciencia y una de las historias que más me gusta es que la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, antes se llamaba Escuela Nacional de Artes y Oficios. Entonces los artes y los oficios evolucionaron en la ingeniería. Entonces no hay una separación real entre el arte y la ingeniería. Hace cinco años hicimos alebrijes monumentales con movimiento y nada más tenían movimiento. Era la parte innovadora en aquel momento. En este año íbamos a hacer alebrijes con movimiento, sin embargo, siempre que te reúnes con los jóvenes y con los artistas, hay nuevas ideas, hay cosas que se pueden hacer diferentes. Ahí nació la idea de que fueran interactivos, de que tuvieran sonido y de que tuvieran iluminación. Una vez concluido el desfile monumental, que partirá del Zócalo de la Ciudad de México y llegará al Ángel de la Independencia, las piezas diseñadas permanecerán exhibidas sobre reforma hasta el próximo 2 de noviembre. Para mí, muy en especial para mí, es un privilegio poder participar en el desfile monumental de Alebrijes y yo creo que para todos nosotros, como es una fiesta, como es un festejo de los 80 años y el centenario del instituto, es una oportunidad para compartir también nuestro festejo. Con información de Manuel Bello e imágenes de Enrique Romero, Notimex.